Bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de YouTube de Grupo Control. Hoy vamos a presentar la segunda parte del video sobre la configuración del sistema de acceso modular de ZK. En esta parte ya tenemos la conexión realizada, no hemos hecho configuración aún. Sin embargo, al final del video yo les dejo la gráfica en la cual les muestro la conexión de todos los cables que están viendo acá. Voy a hacer una breve descripción para que entiendan cómo es el funcionamiento de la conexión. Y ahora pasamos a ver el software propiamente. Tenemos acá como lector de entrada es clavo por RS485, este lector que sirve con tarjeta y con clave. El botón no touch que están viendo acá es una conexión transparente. Quiere decir, aunque el sistema no esté configurado, el simple hecho de estar conectado como botón para salida va a activar el buzzer. Esos son parámetros que no son configurables ya que un botón no requiere ninguna base de datos y ningún permiso adicional. En esta parte que les estoy señalando tengo un voltaje auxiliar de salida que salen aquí en cable naranja y negro. Son estos de acá para alimentar el sensor de mi botón no touch y para adicionalmente alimentar esta sirena que va a ser las veces de puerta cuando haya una apertura. En la conexión de la hornera de RS485 que les estoy mostrando acá, se identifica claramente cada uno de los cuatro pines con los cuales conecto de manera directa el lector de 485. Tengo voltaje positivo tierra RS485 más y menos que van acá en la parte posterior. Como les digo, yo les dejo esto al final del video. No se requiere conectar nada más. Tenemos acá el punto de red y tenemos el voltaje de alimentación del panel. Este cable que está aquí en la parte posterior, en la parte derecha inferior. Si hacemos la prueba directamente, aquí pueden ver que el botón cambia rojo el estado y el buzzer comienza a generar la apertura. Los tiempos de programación, tarjetas, todo lo que se vaya a hacer es directamente desde el software. Aquí como pueden ver, no tengo tarjeta todavía agregada. Vamos a ver en el software entonces cómo agregar el equipo, cómo generar un grupo de acceso para una puerta. Lo que ven acá en pantalla es el software bajo licencia llamado ZK Biosecurity. Recuerden que si el proyecto es inferior a cinco puertas, la licencia no tiene costo y la podemos proporcionar en grupo control. Existen varios tipos de licencia según la cantidad de puertas. Como les decía, entre una y cinco puertas es gratuita. Hay una licencia entre seis y diez puertas y hay otra licencia entre diez y veinticinco puertas. Dependiendo del proyecto que necesiten, ustedes pueden requerir la licencia según la medida, acá en grupo control. Lo que pueden ver entonces en pantalla es lo siguiente. Este es el menú inicial del ZK Biosecurity. Como pueden ver, no tengo ni dispositivos ni usuarios agregados. Por eso vuelvo y les repito, cuando hago aquí el paso de la tarjeta no me genera apertura. Vamos a hacer entonces los pasos básicos para configurar el lector y para agregar las personas. El primer paso para configurar el software es ingresar a la parte que dice acceso y en acceso vamos a buscar dispositivo. Quiere decir que a través del mismo software se pueden encontrar los equipos compatibles de ZK a manera de búsqueda a través de la MAC del equipo y el direccionamiento de red que tengan. Vamos aquí a expandir esta barra y podemos buscar entonces dispositivos. En dispositivos no tenemos ninguno agregado, vamos a darle buscar. Recuerden que este dispositivo ya lo dejé agregado, ya lo dejé conectado a través de cable de red. Vamos a dar buscar, esperamos que la encuentre. Aquí podemos ver que tenemos entonces nuestro equipo, la referencia en cuestión C2260, una dirección IP que por fábrica es 192.168.0.201, pero cuando se va a agregar la primera vez podemos agregar el equipo modificando la IP. Este paso obviamente lo hago para poder tener mi direccionamiento de red congruente con el direccionamiento del equipo y poder generar toda una red local y así poder hacer esta prueba. Simplemente vamos a agregar, colocamos un nombre con el direccionamiento IP. Esta parte que nos dice dirección del servidor es la dirección del computador en el que ustedes tengan configurado el software. En este caso sería 100, 10, 10, 100, 112. Tener presente que esto se trabaja como si fuera un servidor local. No tocó nada más acá. Ok. El equipo reinicia y de esta manera queda agregada ya entonces la controladora a nuestro software. Cerramos esta ventana y esperamos a que el software agregue la controladora. Una vez reinicia el software, pueden ver que acá en pantalla me está indicando que ya tenemos un dispositivo. Consultamos nuevamente en la parte de acceso y buscamos la terminal, ya nos indica entonces el equipo agregado. Dispositivo, ya pueden ver que tenemos acá el equipo agregado. Aquí podemos ver la información y aquí nos indica que el equipo se encuentra conectado. Lo que vamos a hacer ahora es agregar los usuarios. En este caso un usuario con clave y tarjeta. Para agregar usuarios vamos a la parte izquierda arriba donde dice personal. Y vamos a dar personal, usuarios. En usuarios vamos a dar nuevo. Tener en cuenta el ID. Traten de utilizar solamente el consecutivo de usuarios. Nombre. Coloquemos por ejemplo mi nombre. Esta información no es obligatoria. Y acá lo que sí vamos a hacer es nombre de departamento. Que haya aquí de fábrica. Y aquí podemos enrolar directamente la tarjeta. Vamos a panel de acceso. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como este es un controlador de dos puertas. Se pueden conectar por 485 cuatro lectores esclavos. Los lectores esclavos cuando se conectan por 485. Se deben direccionar para que el equipo distinga. Si es un equipo de entrada o salida. Y de que puerta. Es un controlador para dos puertas. Quiere decir que admite hasta cuatro lectoras. Por 485. Tenemos entonces con un juego de Deep Switch. Que trae en la parte posterior. Podemos direccionar estas lectoras de la siguiente manera. En binario de izquierda a derecha. El Deep Switch direccionado en uno. Quiere decir lector de entrada puerta uno. El dos quiere decir lector salida puerta uno. El tres quiere decir lector de entrada puerta dos. Y el cuatro quiere decir salida puerta dos. Para la prueba. Este está direccionado en uno. Se los muestro al final. Para que entiendan lo que les acabo de describir. Este nos sirve para generar la lectura de la tarjeta. Entonces vamos a coger. Agregamos los lectores. Para que genere la lectura. Y de esta manera podemos obtener el número de tarjeta. Aquí podemos tener el número de la tarjeta. Lo que hacemos entonces es. Agregar este dato. Ya de esta manera tenemos entonces nuestro usuario. Aunque ya se encuentra agregado. Pueden ver que todavía no abre. Porque no hemos creado el grupo de acceso. Vamos a aprovechar en este mismo usuario. Para generar una clave. Con la que vayamos a hacer apertura. También a través de clave. Ya tenemos el usuario agregado. Vamos a editarlo. En edición. Donde dice. Contraseña de verificación. Vamos a colocarle por ejemplo. Un dos tres cuatro. Ok. De esta manera nos está mostrando. Que este usuario tendrá un acceso con tarjeta. Y con clave. Luego vamos a cargar esto. A la puerta que necesitamos de interés. Recuerden que conectamos. Este lector para la puerta uno. Obviamente la salida sería en puerta uno. Donde tenemos conectada esta sirena. Nuevamente vamos. A la parte de accesos. En accesos. Podemos buscar acá. Donde dice. Control de acceso. Niveles de acceso. En niveles de acceso. Vamos a crear un acceso. Indicándole un nombre. Que se llame acceso. Ok. Y vamos a agregar puertas. Que puertas. Vamos a decirle. A esta entrada. Le voy a colocar el mismo nombre. Vamos a indicarle. Que vamos a utilizar la puerta uno. Aquí viene nombrada. Por uno. Y puerta dos. Pasamos. Ok. De esta manera. Sincroniza. Y podemos tener entonces. Un acceso. Con los usuarios creados. Una vez creado el acceso. Lo que vamos a hacer ahora. Es agregar los usuarios. A ese acceso. Escogemos usuario. Vamos a decirle. Que lo vamos a enviar. A mi control de acceso. Le colocamos. El nombre que queramos. Agregamos. Ok. Sincroniza. Y una vez sincronizado. Ya podemos hacer la prueba. Podemos ver entonces. Con tarjeta. Se pone en verde. Ahí escuchan el buzzer de fondo. Y con el botón de salida. Una vez sincronizada la información. Tanto. De la puerta. Que vamos a utilizar. Como los usuarios. Que vamos a utilizar. En esa puerta. Ya podemos hacer entonces. La prueba. En mi equipo. Ya puedo pasar la tarjeta. Y se encuentra en verde. Me genera. La notificación auditiva. De igual manera. Con el botón. No touch. Que ese. Que ese. No era necesario. Configurarlo. Para la clave. Ya podemos también. Hacer la siguiente prueba. Nuevamente. Vamos a la parte de acceso. En acceso. Vamos a buscar. Dispositivos. En dispositivos. Vamos al módulo de puertas. Tenemos la puerta 1. Nos indica. Que solamente. Está funcionando. Con tarjeta. Vamos a hacer entonces. La edición. De esa puerta. Para indicarle. Que el método verificación. Va a ser. Tarjeta. Slash. Contraseña. Slash. Significa. O. Si fuera con el más. Tendrían que ser. Las dos condiciones. Por facilidad. Dejémoslo. Tarjeta. O contraseña. Aquí puedo. Modificar. Los tiempos. De apertura. Y simplemente. Si tengo más puertas. O más lectoras. Puedo configurar. Esta sincronía. Para todos. Los demás equipos. Ok. De esta manera. Carga. Aquí me queda. Tarjeta. Contraseña. Podemos hacer la prueba. Entonces. Con el teclado. Si nos vamos. Nuevamente. Al teclado. Ya podemos. Entonces. Ingresar. Contraseña. Asterisco. Clave. Y numeral. Como pueden ver. El equipo. Se configura. Todo. En línea. Quiere decir. Que todos los cambios. Que se hagan. Desde el servidor. Se sincronizan. De manera automática. A los equipos. Esta topología. Es para. Equipos. Tipo. Cliente. Servidor. Recuerden. Que el ZK. Biosecurity. Es un software. Bajo licencia. Por lo cual. No es un archivo. Ejecutable. Sino. Que es un link. Directamente. Al servidor. Que en este caso. Es el computador. Desde el cual. Estamos realizando. La prueba. Que tenemos. 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 Que tenemos.